Un especialista de la Universidad de Costa Rica se encuentra visitando diferentes zonas en conjunto con funcionarios municipales de Pérez Celedón para determinar cuál es la situación actual. El geólogo se encarga de evaluar las viviendas para determinar si las familias pueden retornar a sus casas. De esa manera es como se ha ido cerrando los albergues. También se ven algunos caminos y hasta bloques de tierras en sitios puntuales para determinar si hay riesgos. Si él nos viene a hacer evaluaciones de diferentes circunstancias que tienen viviendas, que tienen vías o que podrían darse sobre cuencas de ríos, entonces en este caso lo que se hace son valoraciones si las casas están inhabitables o si se puede ingresar a esas casas y habitarlas nuevamente, entonces con eso es con gestionar los albergues que pudiéramos tener saturados por personas que tienen esa condición o que están en albergues por esa condición. También valorando algunos, como ha llovido tanto, algunos bloques de tierra se analizan con él para en diferentes sitios muy puntuales establecer si hay algún riesgo para las comunidades en donde pudiéramos encontrar estos potenciales riesgos. ¿Qué lugares visitaron ya? Hemos ido al sector de Interamericana hacia Quebradas de Rivas, se valoran estos bloques, un bloque ahí por ahí, hemos ido al sector de San Gerardo de Rivas y San Rafael de San Pedro, en San Andrés, se hizo una versión en unas casitas, en la S y en San Gerardo de Rivas también un sector denominado La Chispa. ¿Hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta que analicemos los potenciales riesgos, las potenciales situaciones que existen en todo el cantón, entonces digamos que inclusive la idea es analizar la ruta 2, la ruta 2 eventualmente quedaría muy vulnerable, posterior al movimiento de todos esos deslizamientos, todos esos derrumbes que han caído, entonces se haría un análisis de todos estos sectores para valorar taludes, valorar estabilidad y no poner en riesgo la integridad de las personas que por aquí se encuentren. La intención es ir entregando la información pertinente de sus evaluaciones. Esos informes se van generando, conforme se van haciendo, él tiene un entendido que los va a ir generando, pero esos informes lo que nos van a decir es tener claridad de cuáles son potenciales acciones que pudiéramos tener en cada uno de estos sitios, sobre las circunstancias que han presentado estos días. De esta manera, con la ayuda de un especialista, esperan tener los informes sobre las situaciones preocupantes para darle el seguimiento respectivo.